Y ahora sí, Felín, Felín, ¿estás ahí mi amor? Estoy aquí, sí. Ok, vamos a barajar las cartas. Ahí está Stephanie barajando las cartas. Quiero que las faltan en tres. Cucha, cucha. Claro mi amor. Ok. Ok, pero ahí está. Ok, ahora sí, Felín, ¿cuál tú quieres? Las mías, que comencemos con las mías, con la del medio o con la de Stephanie. Con la de Stephanie. Ok, comenzamos ya. Primera carta para Felín. Estamos listos en tres, dos, uno. Felín, estamos bien. Ya, mira. Esa A vale por uno o por once, pero eso tú lo puedes decidir. Ok. Felín, próxima carta para ti, mi amor. Vas bien, Felín, vas bien. Tres, dos, uno. ¡Eso! Felín tiene veintiuno. Yo tengo que jugar como quiera. Felín tiene veintiuno. Primera carta para Alex DJ, es un diez. Segunda carta para Alex DJ, es un nueve. Y tercera carta para Alex DJ, me rajé. ¡Eso! ¡Eso siento, espérale! Felín, felicidades, mi amor. Felín. ¡Dámele! ¡Ganaste, sí! Sí, gracias, gracias. Felín, escúchame, mi amor. No enganche porque no tenés, como entró la llamada ahora mismo, no tenemos tus datos, no tenemos tu información. Que después aparecen 599, Felín, aquí en Telemundo buscando 200 dólares. ¿Está bien? Felín, muchas felicidades. Felín, ¿cuántas veces tú habías llamado durante todos estos días, cuando sale el 21? Pues, si llamaba y siempre estaba ocupado, estaba ocupado. Pero cuando tú dijiste antes que iban a limpiar las llamadas y iban a empezar, pues entonces ahí pues yo dije, voy a hacer esto. Y me senté ahí con el teléfono y lo hice y gané y salí. ¡Y ganaste! ¡Felicidades, Felín! ¡Muchas felicidades, mi amor! 200 dólares. Felicidades, mi amor. Y ahora, señoras y señores, por la revancha, señoras y señores, en la muralla, Gaba y Valeria Sofía. Hola, buenas noches, chicas. ¿Todo bien, mi amor? Hola. Bueno. La última vez, la ganadora... Valeria. Gaba, Gaba, Gaba. Gaba fue la que ganó. Gaba. Valeria, no es por, o sea, no es por nada, pero cuando ella te ganó por las redes, yo estaba mirando las redes de ella. Ah, que si le gané a Valeria, que si qué cosa, cualquier cosa. Pero estaba así, pero mira, tirándote y tirándote. Y hoy, tienes la oportunidad de ganarle otra vez a Gaba. Gaba, buenas noches. Buenas noches, venimos aquí por Alda. Tiene balita, muy bien. Mira, lo importante es... Está la mía, está la mía. Usted es... Alda. Alda está... Con Gaba. Por Gaba. Si Gaba gana, Alda se lleva 200 dólares. Si Valeria gana, Elsie... Buenas noches, Elsie. Elsie se lleva... Buenas noches. Buenas noches. Se lleva 200 dólares. Eso, muy bien. Muy bien. Eso es, nena. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Cómo es? Que vamos a ganar. Vamos a ganar, ok. Señoras y señores, estamos listos para el reto de la muralla. Preparando. ¿Quién va a comenzar? Ah, la que perdió. El productor te está tratando mal ahí. Ok, comenzamos con Valeria. Comenzamos, señores y señores. Primer juego. Valeria. Valeria, recuerden que la que tumbe la bandeja, perdió. La que tumbe la bandeja, perdió. Dale, Valeria. Está duro, está duro. Dale, Valeria. Búsquenle un bloque a Valeria para que se atrepe en el bloque. ¡No! Ya Valeria me dañó un bloque. ¡Va, Gaba! ¡Gaba, va! Ahí va, Gaba, ahí va, Gaba. Bueno, arriba le detenemos como una silla a Valeria. Ahí está. Pero mira, está mandando, Gaba. Respeta a mi lado. Permiso, permiso, permiso. Permiso. ¡Permiso! ¡Ey! ¡Guau! ¡Gaba, Gaba! ¡Gaba, Gaba! ¿Quién ganará, señores y señores? ¿Quién ganará? Valeria, Gaba. ¡Ay, ay! Casi, casi. La que tumbe. La bandeja perdió. ¡Ay, ay, 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 ay! Elsie. Elsie, dime algo. Vamos a seguir hasta aquí. La próxima. Es ahí mismo, el frente tuya. Esa misma, esa. Elsie, vamos pa' la esquina ya. Ok, pues vamos pa' la esquinita. Vamos pa' la esquinita. Dale, dale, hicimos uno ese. Dale, Valeria. ¿Esta? ¿Segura? Sí. Vale. Dale, duro. Dale, duro. Dale, dale. Una vuelta, finalista. Permiso. No, pero ¿y qué no te crees que te pasa a la... Es intenso, dale, está intenso. Esa es la original. Dale, Gaba. Dale, dime tú, dime tú, dime tú. Esa, Daría, la que ya acabó de tupar arriba. ¿A la de arriba? Sí. 200 dólares para Alda o para Elsie. Se fue, se fue. Elsie, dime algo. ¿Estás aquí? Esa misma. Suavecito, suavecito. Dale, mamá, dale. Dale, sin miedo. Cuidado. Dale, sin miedo. Ahí estamos. Para arriba o para abajo, ¿qué tú crees? Nada, arriba, nada, arriba. Arriba. Nada, arriba. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Dime, dime, dime. ¡Sí! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, Juan? Dale ahí, dale ahí. ¡Casi! ¡Qué a rayos, qué a rayos. Dale, Gaba. ¡Grabia bien! ¡Dale, Gaba! Brinca, brinca. A esta, a esta, ¿verdad? Dale. ¡Bravo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Suave, 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 daba, suave. Dale, Gaba, burro. ¡Durro! Lleva la parejo, lleva la parejo. La que tumbe la bandeja pierde. La que tumbe la bandeja de globos pierde. Lleva la parejo. ¡Bien! ¡Eso es la pareja! ¡Dobre, doble! ¡Eso! ¡Me da, permiso! ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡Ay! Dale, Gaba, dale. ay dios mío 200 dólares sin presión pero valeria a él sí le hace falta los chavos esto se está poniendo interesante señores y señores se está poniendo interesante se está poniendo interesante ay 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 la que tuve la bandeja de bola de playa pierde Y por ende, su representante pierde los 200 dólares. Esto ahora sí se está complicando, se complicó esto ahora, señores, señores, se complicó esto ahora. Se complicó, señores, señores, se complicó esto. Vamos a tumbar. Se va a tumbar eso. Ahora sí. Suavecito, bien suave, suavecito, 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 llévatela, llévatela. Y ahora, Valeria, ahora, se puede, Valeria, se puede. Las cinco para abajo. Las cinco para abajo. Este lado. Pero la de este lado. Este lado. Suave. Dale bien, suave. Ahí está la coach, la coach. Arlo. Es esa. Suave, suavecito. Ahora sí que se complicó esto, ahora sí. No, no, no. Vamos a tocar esa y dejarla esa. Ella quiere esa. Si la toca, le da. Si la toca, le da. Si la toca, le da. No la tocamos, no la tocamos. Ella no ha tocado, no la tocamos. Eh, eh, eh. Mi galleta. Dale, Valeria. Yo creo que de esta. Suavecito. Dale, dale, dale. ¿Qué hacemos? Dale. Cálmese, cálmese. Chica, Valeria, ven acá. Gaba, ven acá. Esto ahora sí que está interesante. Vamos a una pausa rápido, pero venimos. Venimos ya. Esto es Puerto Rico, Ana. Venimos ya. Mucha palabra. Felicidad. Llámala.